Por primera vez la quinta brigada se refiere a brote de coronavirus que en semanas pasadas se registró en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja y lo hizo en este distrito el propio comandante de la institución. En estos momentos precisamente está hablando con el comandante del batallón Ortica, el batallón Nueva Granada es un batallón que ha superado la crisis, estamos libres, tenemos únicamente tres de nuestros hombres que aún nos quedan en su proceso de recuperación pero el 97% de su personal ha sido recuperado. Con este reporte oficial de la quinta brigada se confirma que la situación crítica que se vivió en la guarnición militar ya ha sido superada, aunque se mantienen las medidas de prevención y bioseguridad, conoció enlace en noticias.